... ...mira, escaramujo... ...de aquí se hace, esta es la semilla del rosal silvestre... ...y de aquí, de aquí se hace un té... ...muy bueno para la cistitis y la próstata del hombre... ...y a la vez se hace una mermelada exquisita... ...en proporción de peso igual con azúcar... ...y es maravillosa, está muy rica, está un poco rasposa... ...pero merece la pena, merece la pena que probarla y hacerlo... ...de verdad que sí, que yo lo he hecho muchas veces... ...y además es sano y natural. ...deja un sabor fresquito... ...me quita si tengo impurezas ahí dentro de los dientes... ...lo deja blanco si se utiliza, o sea que es un remedio natural... ...de hecho ya los negros de África utilizan unas raíces... ...y además no es tóxica, por lo contrario... ...y tiene una peculiaridad esta planta... ...es tomillo salsero que se utiliza en la cocina... ...como hierbas, como hierbas, hierbas aromáticas... ...aparte que el tomillo, para que lo sepáis... ...el tomillo tiene un componente químico que se llama timol... ...que es un desinfectante de ese tipo de planta... ...para las cicatrices de una herida... ...te das tomillo con el aceite y se arregla radicalmente... ...porque hasta ahora esplendoroso... ...porque ha llovido y ha cogido toda la esencia... ...por eso los aceites están muy volátiles... ...y él tiene este aroma tan interesante... ...bueno, seguimos... ...vamos a ver dónde está la boca... ...la boca de donde se dio esos sucesos anómalos... ...se cogía el pellejo de esta planta... ...y se utilizaba para atar los espargos... ...o para hacer cuerdas trenzadas... ...la charmeca... ...bueno, macho... ...ahora sí que está esto con un verdor impresionante... ...ya mereció la pena venir aquí, ¿eh, Billy? ...y ahora que todas las veces que hemos cogido nosotros... ...y el lago este... ...se ha puesto ahora... ...porque es temprano... ...porque es temprano... ...que luego nosotros salimos por otro lado... ...salimos por ahí... ...una familia un domingo por la tarde... ...llegaron aquí... ...un matrimonio con sus dos hijos... ...y se plantaron en este lugar más o menos... ...y observaron que aparecieron dos seres allí... ...que iban vestidos de... ...con una escafandra... ...y un mono plateado... ...en aquella zona en concreto... ...y se quedaron observando... ...sin saber realmente lo que eran... ...no sabían lo que eran... ...y mira por dónde... ...al cabo de un ratito... ...estos dos seres miraron a ellos... ...y se percataron... ...y en el mismo instante... ...venían otros dos seres andando... ...andando por la mina... ...y en cuestión de segundos... ...uno de esos seres pegó un salto... ...bueno fueron tres saltos... ...en esa pared vertical... ...mientras que el otro... ...el recorrizo fue un poco más largo... ...y los dos llegaron al mismo tiempo... ...se posaron en la base... ...se fueron detrás... ...y para el estupefacto de... ...de esta familia... ...que realmente estaba... ...estaba bastante asustada ¿no?... ...porque... ...de rompía los esquemas mentales... ...que podían ser esos... ...que pensaron que eran... ...que estaban robando las chatarras... ...de esta familia... ...y en cuestión de segundos... ...apareció... ...apareció... ...se elevó... ...verticalmente... ...un disco... ...una nave... ...algo de... ...de otro lugar... ...se quedó ahí unos segundos... ...y... ...en cuestión de nada... ...pegó un cumbido... ...y se fue en dirección... ...se vía... ...de la que había... ...se vía... ...de la que había... ...de la que había...